Gente, muy buenos días, muy buenos días, pues con un video más, no se imaginan Ahorita solo me lo he pasado trabajando, va, y no me ha quedado tiempo de trepar video Yo sé que el canal ocupa más material, pero como dice el dicho Hay que trabajar también la agricultura, porque si no trabaja Se mata uno de comprar los granos básicos, ¿cierto? Porque los granos básicos acá en Honduras, esto ha trepado bastante, va Y entonces, gracias a Dios ya tenemos como 5 arrobas de frijol ya sembraditos Ya están naciendo, gracias a Dios, va Y pues aquí voy a trabajar con el motosierra, miren, que no es mentira Aquí voy montado en el caballo, aquí voy montado aquí en este caballito Ahí me lo prestó Agustín Fune, va, mi papá Entonces, aquí vamos a chambear aquí con el motosierra, miren Así, jalo Yo, el motosierra, camino montado y Y hay que echarle ganas, pues, porque el que no trabaja no come, dice el dicho Bueno, bueno, vamos a ver por dónde es el camino Mi tío solo me dijo Te vas por ese filo arriba Aquí vamos por un filo arriba Aquí había calle Donde hay un diquidambo, dice, agarras a la mano derecha Ajá, aquí es Ajá, aquí está la calle vieja Que no es mentira, entonces, es mi tío Miren, ve Voy a dejar la mano izquierda Y voy a agarrar la mano derecha aquí en este camino Así me dijo, entonces Aquí vamos Vamos, porque ya Nos toca trabajar Y me toca Ah, por allá es Allá sobre la piedra, vamos Sobre la piedra Sí, hombre Está perro Entonces hay que Hay que trabajar, mi gente Llego que este es el camino Si no me equivoco Pero, Chelito Arriba Saludos, 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 mi gente Saludos ahí para Marlon Alexis Arteaga También El cochi El cochi Pasa pendiente de esos videos Marvin Duarte también Linda dueña Y muchos amigos más que Pasan conectados En esta hora de De la mañana Puede ser en la tarde En la noche Siempre miran los videos de De su servidor El raspachín Me estaba diciendo Un amigo ahí Me mandó un mensaje Qué bonita repollera Tener raspachín Me dice No, sí, pues ahí De todas maneras Hay que trabajar ¿Para dónde se va a hacer? Miren Me iba a venir a pie Pero No aguanto aquí Porque Aquí solo es camino Hacia arriba Venimos de acá De quebrada grande La quebrada grande Está bien larguito De aquí Miren Miren Pero chale Oscuro Me voy a traer el caballo Ahorita Me vine Ya un poco Temprano Porque Estaba Medio lloviendo Acá Entonces no pude venirme Más de mañana Pero De mi gusto Le mandamos Saludos A todos A toditos Que no se me quede Ni uno En cada rincón En cada rincón A toditos Los que miran Los videos Y los que me siguen Pues Bienvenidos Todos mis amigos Ahí Feliz día Feliz viernes Fin de semana Acá Y acá Me la paso Chambiando Porque aquí Fue donde Los trajo La vida Dice La canción Va Bueno 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 Chale Bueno Mi gente Saludos Saludos Vamos a ver Hasta donde Llegamos Yo creo Que ya vamos A llegar Digo yo Digo yo Que ya vamos A llegar Pero Esperamos Que No sea Muy largo La hornada Que vamos A pegar Aunque yo voy Montadito Pero el caballo Siempre suda Aquí Ven esta cuesta Para arriba Este año Quiero comprarme Un caballo Si Dios lo permite Si me pega Bueno Bueno Por allá Queda Quebrada Grande Miren Abajo Y yo Ando acá No sé Como le dicen Aquí Este filo Como dice Soy nacido Soy nacido En Olancho Y criado En Colón Algo así No me falta Todavía Mi gente Por allá Mire El chapeado Me falta Para arriba Todavía Una Tarea Que pasar Una cuesta Más Me preguntaron Que si Aún Te extraño En Silca Olancho Ahí estuvimos También Vamos a estar En Urica Urica Olancho De donde es el primo Marlon Mendes Marlon Mendes Saludos Marlon Mendes Para allá Iremos Esta Semana Santa Si Dios lo permite Si Dios no decide Lo contrario Vamos a tirarlos Ahí un Un par de rolas Ahí con el primo Marlon Bueno Allí donde la familia De Marlon Mendes Así merito Y les invitamos Que Sigan Nuestros videos Nuestros videos Del Rascochín 24-7 En acción Así es Y honestamente Conteste Que si Pues yo te dije Que tu amor Ay Me pude una espina Me quito la Dispiración Pero a mi modo Aquí estamos Pues yo te dije Que tu amor Me hizo Tanto daño Que no me acostumbro A vivir Sin ti Y me aconsejan Que vaya A buscarte Y honestamente Pedirte Perdón Ya saben Que para esto Ya es un poco Tarde Pues cambió De dueño Tu corazón Tu corazón Y como dice Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondía Después te perdiste En su brazo Bailando Aquella canción Que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y si comprendí Saludos Saludos Para todos Y si Tienes que ver Tienes que ver Tienes que ver